Música Muy buenas a todos y bienvenidos a otra Speedbill más Y nada, en esta ocasión toca de nuevo Casas de Fantasía Y seguimos con la saga de Alicia en el País de las Maravillas Bueno, digo saga porque estamos haciendo varios vídeos de esta serie en plan saga con esta película Y hoy toca la casita del Conejo Blanco La verdad que al principio, cuando la estaba haciendo no me acababa de convencer de todo Luego cambia un poquito alguna cosa, ¿vale? Pero luego al final yo creo que ha quedado bastante cuqui Y cuando se la enseñó Zona me dijo que le gustó mucho Y eso que la estructura de la casa es muy sencilla Ya veis que no tiene mucho más Es dos estructuras, ¿vale? Forma octogonal Y luego los tejados un poquito, vamos Simplemente jugar con los sliders, con los tamaños y ya está Pero es que tampoco tenía mucho más esa casa Luego lo demás es todo, sobre todo decoración Este vídeo es muy cortito, ¿vale? Yo estaré publicando sobre las 4 de la tarde Y en un par de horitas tendréis la parte de ozono, ¿vale? La parte de la decoración interior Así que no os lo perdáis, ¿vale? Porque si no seguís la serie Lo suyo es que veáis los dos vídeos, ¿vale? Porque de eso consta Para que sean dos vídeos cortitos Y cada uno, pues podéis ver Las creaciones que hacemos cada uno con esta serie Hacía ya tiempo, pero bueno, ya tenemos preparada O más o menos la idea para la siguiente, ¿vale? Que seguramente sea para después de Semana Santa A principios de mayo, más o menos Ya sabéis que esta serie en principio es una vez al mes Aunque no nos ponemos ni un día Depende del mes, algunos meses es antes Otros meses es después Pero, pues eso, depende un poco de cómo vayamos De que tengamos nosotros entre manos Pero bueno, la última fue Si no recuerdo mal La de Elsa, la de Castillo de Frozen O sea, que hace ya tiempo de esto Porque luego hemos estado con colaboraciones Nos pilló una vida por medio Bueno, bueno, o sea Ha pasado bastante tiempo desde que Desde la última casa de fantasía Pero bueno, ya hasta aquí la próxima Intentaremos hacer la siguiente Lo antes posible también Para que no quede en el olvido Y nada Bueno, antes de nada también dar las gracias Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que me estáis dando Porque hemos llegado ya a los 500 subs Se agradecen muchísimo, la verdad Y bueno, seguiremos trabajando en la misma línea Por supuesto sabéis que Lunes, miércoles y algunos viernes Casi todos Hago directos en Twitch Por si queréis venir a verme construir en directo Y además que hacemos algún programa La verdad que lo pasamos bastante bien Si queréis pasar una buena tarde Con unas risas Pues Nada, os invito a que os paséis Debajo de la descripción del vídeo Tenéis mi enlace a mi canal de Twitch Y si no, arriba también En el banner del canal Lo tenéis también Tanto en Twitter como en Twitch Y nada, bueno Ya veis aquí va tomando un poquito de forma la casita Yo creo que más o menos se parece ¿Vale? No vamos a decir que sea igual Evidentemente hay que adaptar Siempre todo al juego Pero yo creo que se parece bastante Y luego por dentro ha quedado súper bonita Yo la he visto ya Y la verdad que Ozon hace unos trabajazos en los interiores Que es impresionante Y nada, aquí estoy con la parte del jardín Al principio tenía mis dudas Bueno, me suenan mucho los rosales Siempre sabéis que uso distintas composiciones De plantas Porque tampoco Estamos un poquito limitados en plantas Yo al menos eso es lo que creo Creo que podían esmerarse un poquito más Y a mí no me importaría Que viniese un par de accesorios de plantas Porque yo desde luego las utilizaría todas Ya sean de interior O de exterior En fin Entonces Bueno, el solar es un solar de 30x20 creo Está en Bridleton Bay Y nada Al principio pues eso Pongo esas manchas así de vegetación Pero luego veo como que me queda Es que ese verde del fondo del solar No me acaba de gustar mucho Es un verde así muy apagadito No sé Entonces Lo amplío todo un poquito más Hasta casi los bordes del camino Y yo creo que queda muchísimo mejor Y básicamente Esa es la decoración del exterior Porque ya veis Que la estructura Realmente No me llevo mucho Y nada La casa como veis Es una casa de estructura sencilla Como decía antes Ya sé que muchas veces Me repito mucho Pero bueno Me vais a disculpar Porque muchas veces Claro Las voces las grabamos así Vamos A la vez que Vamos Yo los vídeos ya están grabados Simplemente grabo Luego la voz aparte Y no pienso Bueno a ver Más o menos Sé lo que voy a decir Pero muchas veces Pues no Entonces Por eso a veces Me quedo un poquito Como diciendo Que digo Pero bueno Eso es lo que tiene Y nada Decir que también El otro día Intenté grabar Un capítulo de los Vulturis Pero después de una hora y media Grabando la voz Vale Creyendo yo Que estaba grabando El vídeo a la vez Me di cuenta De que el vídeo No se había grabado Con lo cual Pues No pude subirlo Cuando quería Así que Espero que hoy Me dé tiempo A grabarlo esta tarde Que yo creo que sí Y tendréis también Capítulo de los Vulturis Este vídeo Se va a publicar hoy Y los Vulturis Seguramente lo publique Para la semana que viene A lo mejor Porque además Yo el miércoles Me voy Toda la semana santa Fuera Así que ya Hasta el lunes siguiente No volvería Y quiero Bueno Que haya algún vídeo Y voy a ver Si me da tiempo A terminar Otra cosita Que tengo entre manos A ver si pudiese Llegar a publicar Tres vídeos Antes de irme No sé yo Si va a ser posible Pero bueno Lo voy a intentar Lo voy a intentar Porque yo además Mañana trabajo Y en fin Con el trabajo Y estas cosas Pues no Y luego el martes Haré un vídeo Un directo especial Por mi cumpleaños Porque justo ese día Es mi cumpleaños El martes Normalmente yo hago directos Los lunes Y los miércoles Pero le pedí Por favor a Zono Que me cambiara el turno Porque le hace los martes Y los jueves Y de esa forma Poder hacer yo Un directo especial Para mi cumple Así que no sé todavía Lo que voy a hacer La verdad Pero Pero bueno Pensaré Entre hoy y mañana A ver que es lo que podemos hacer Y seguro que Se me ocurre Algo divertido De hacer Y para pasar Una buena tarde Por supuesto Y nada No sé que más Comentar De la construcción Ya os digo Que bueno Este caso Esta ha sido sencilla Ya os digo Que pedir disculpas A los que seguís Esta serie Por la tardanza Pero bueno Vamos a intentar Apretarnos Ahora un poco Zono y yo Ahora ya no tenemos Estamos en temporada baja De colaboraciones Así que Intentaremos Apretarnos un poquito más Y sacar la próxima Lo antes posible Que yo creo que os va A encantar La próxima que vendrá No voy a decir nada Evidentemente Pero bueno Ahí tenerlo en cuenta Y Y Y nada Poco más que añadir Os dejo con el resto De la Speedbit Que ya es muy poquito El vídeo es muy cortito Quería grabar voz Todo el vídeo Pero no se me ocurre Qué más decir Bueno Simplemente Por supuesto Como siempre Agradecer Todo el apoyo Que me estáis dando Si eres nuevo en el canal Te invito A que te suscribas A que me sigas En Twitter Que es donde publico O donde más o menos Estoy muy activo E indico Cuando hago directo Cuando publico vídeos Etcétera Y por supuesto Que le deis A la campanita Ya que Como sabéis Yo no tengo Un horario fijo En Youtube Y así De esa forma Pues podéis estar Al tanto De las novedades Del canal Así que Tengo algunas ideas Ahí pendientes Que tengo que ponerme Pero ya Ahora también me voy Eso de vacaciones Y tal Luego el Puente de Mayo Que tengo un poquito Más libre A ver si puedo Adelantar cositas Yo es que no puedo Publicar a diario O sea Hay días que llego Muy cansado de trabajo No me apetece Y entre eso Y los directos Pues como entre semana Hago más bien directos Pues por eso No saco tiempo Para tanto vídeo Pero bueno Ya veremos A ver si En algún momento Decido Alguna otra cosa De momento Vamos a seguir así Seguiremos por supuesto Con la serie Que hago con esterilla Seguire por supuesto Trayendo construcciones De otros tipos La serie de mini casas Y por supuesto Seguiremos con los Vulturis Quería empezar Otra serie nueva Del modo vivir Pero como sabéis Que yo en el modo vivir Soy un poquito más desastre Pues no prometo nada Y hasta que no vea Que los Vulturis Va a terminar Pues no creo Que empiece Ninguna serie nueva Que tengo ya En mente Por lo menos Dos Por lo menos Dos series nuevas Y ya os digo Que no sé Cuando verán la luz En fin Os voy a decir Os dejo ya con el resto De los pibes Con la musiquita Pero ya no Porque ya Se acaba el vídeo aquí Así que Nada Muchísimas gracias De nuevo Por el apoyo Un saludo muy grande Y nos vemos pronto Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!